Hola mis líquenes, bienvenides una vez más a Luto de Hormigas, el newsletter que también es un podcast. Esta edición se titula Democracia, Monjas, Eucalipto. 1. La semana que rezaste por mi alma y a cambio recibiste silencio. Hoy quiero empezar con un poema de Begoña M. Rueda que os vais a dar cuenta enseguida porque he escogido. Se titula Sábado 22 de julio de 2017. Nos hemos comprado un litro y nos hemos ido al parque. Mi amiga también está en paro después de desperdiciar, literalmente, toda su juventud sacando matrículas de honor. Me dice que también se ha planteado lo de meterse a puta, pero que le da miedo que también haya que hacer oposiciones. Nos reímos, nos pasamos el litro. ¿Qué otra cosa podemos hacer que no implique enlalgarse al extranjero? Trabajar 24 horas de au pair para una familia guiri a la que le da igual tu grado universitario, tu máster en estudios literarios y teatrales, tu nivel C2 de inglés, italiano y alemán, tus libros de poesía, aquellos por los que la editorial no te pagó ni un 10%. Aquellos mismos que rechazaron otras editoriales por criticar estas cosas. Y por si acaso, para sortear las posibles acusaciones de hermetismo del de Tupperware, no del de Tris Megisto, os diré que la experiencia académica y postacadémica de quien habla en el poema es muy similar a la mía y la de otra mucha gente de mi generación y las generaciones en torno a la nuestra. Por cierto, sigo buscando trabajo barra trabajos, sigue sin ser broma. Este poema es de el libro de Begoña M. Rueda que me encontré de casualidad en el puesto de Di Fácil porque solo se me ocurre a mí ir a un evento de la biblioteca de Valladolid para conocer editoriales nacionales y conocer las editoriales locales. Así soy. En fin, el poemario tiene un título preciso, un pelín rencoroso, pero yo diría que con motivo, que es Todo lo que te perdiste por meterte a monja. Y salió en 2020. Tengo subrayado en este libro, aparte de bastantes versos, lo que escribe Rodrigo Garrido Paniagua en el prólogo porque me parece súper acertado. Y dice así. Hay una herida de abandono que tapar con cada uno de estos poemas. El poemario tiene un punto de diario en el formato. Como habéis visto, cada poema se llama con una fecha, pero no es la historia de cualquier puñado de días, sino el relato de cinco semanas, no consecutivas, pero clave en torno a la figura a la que se refiere el título. Esa amante que se larga para meterse a monja. Porque sí, eso parece ser que sigue pasando ahora mismo. También hay otros muchos temas en el libro que me reconforta mucho ver escritos por otras personas porque, bueno, eso quiere decir que no solo me importa a mí y no solo me molesta a mí. Y eso me reconforta, sí. Por ejemplo, hay un poema sobre Carmen, que es esa persona de nuestra vida que no solo osa pensar que la gente bisexual no existimos, sino que nos lo dice a la cara, sí, a la gente bisexual. Y yo no sé, cuando dicen cosas así, si esperan que nuestros cuerpos se deshagan, no sé, tipo en Regreso al Futuro, o en Avengers Infinity War, o en el viaje de Chihiro, una cosa así, me imagino yo. No sé si habéis visto alguna de estas. En fin, Begoña, danos paciencia para aguantar a todas las cármenes y demás bichos bífobos de este mundo. Por cierto, el título de este primer punto es el mismo que el del tercer capítulo de todo lo que te perdiste por meterte a monja, que os recuerdo es así de fantástico. La semana que rezaste por mi alma y a cambio recibiste silencio. Me encanta. Vamos a por el segundo punto. Nos vemos al otro lado de la vía. En la entrega anterior, no sé si os acordáis que os hablaba del crowdfunding de Ruth Pedreño, que es una ilustradora de aquí y lo está haciendo para conseguir sacar su próximo cómic al otro lado de la vía. Y como en esta casa apoyamos a Ruth, nos llegará el cómic nada más salir. Porque sí, se completó el crowdfunding. Enhorabuena Ruth. Espero que ahora puedas tomarte las cosas con un poco de calma, por favor, y el resto del mundo pues leed el cómic en cuanto podáis. Y sí, tiene muy buena pinta. Así que no os lo perdáis. Tercer punto. Noticias desde mi Patreon. Hace poco hice un post público en Patreon, que si no sabéis la dirección es patreon.com barra Miriam Navarro Prieto, todo seguido. Y hice un post hace poco que se llama Cambios en Patreon, exclamación al final. Y eso quiere decir que lo puede leer cualquiera sin necesidad de tener una suscripción. Pero bueno, os hago un turbo mega resumen ahora mismo. Después de llevar más o menos un año teniendo Patreon, que no me lo creo todavía, pero sí hace un año, he pensado que tenía que hacer un cambio y si se me permite decir, creo que ha sido para bien. Desde ahora, quien se suscriba recibirá todo el contenido exclusivo que yo cree sin importar su tier o nivel. Es decir, sin importar el dinero que aporte. Desde el principio tuve tres tiers y dependiendo de a qué tier se suscribiera la gente pues tenía acceso a uno o otro contenido. Pero a partir de ahora da igual. Todo el mundo tiene acceso a todo. Así que igual esto es una señal si lleváis tiempo pensándolo. Esta es la señal del universo para convertiros en mis Patrons. Ya sabéis que si no os lo podéis permitir no pasa nada. Con que me leáis el newsletter y lo compartáis con quien creáis que le pueda gustar, pues me doy con un canto en los dientes y muchas gracias. Pero si os podéis permitir donarme uno, dos o cuatro euros al mes, pues será precioso, porque así me ayudaréis económicamente a seguir haciendo lo que mejor se me da. 4. ¿Desde cuándo me gustan los bodegones? 5. Este título viene a un dibujo que he incluido en la parte escrita del newsletter. Ya sabéis que para verlo tenéis que ir al link que habrá en la descripción. Pero bueno, básicamente es un pequeño bodegón que hice hace no mucho con lápices de colores sobre papel y es una ramita pequeña de eucalipto de hoja redonda. Creo que en concreto la variedad cinerea, si es así como se pronuncia. Y no, la verdad es que no estoy segura de cuándo ni de cómo se sucedió, pero aquí estoy disfrutando, haciendo bodegones. Yo qué sé, cosas que pasan. Hace un par de semanas encontré esta ramita de eucalipto en la calle y no sé, era raro ya de por sí, porque estaba cerca de un contenedor. Estaba limpia, tranquilos. Pero ya me extrañó ver esta especie por aquí porque nunca había visto al menos un árbol vivo de eucalipto de hoja redonda por aquí en Valladolid. Pero después me acordé que en realidad muy muy cerca de mi casa he visto estas ramitas en una floristería. Porque parece que se ha puesto de moda poner ramitas de eucalipto de hoja redonda en los ramos de flores. Y, en fin, aquí yo hacía la reflexión de cuánto de sostenible tiene esto porque, en fin, que no es una planta endémica de Valladolid. Así que seguramente hay que transportarla hasta aquí o criarla en invernaderos y todo el gasto de energía que eso supone. En fin, cuando miré en Wikipedia esta especie, que yo os digo que creo que es, no estoy haciendo porción segura, pero creo que es eucaliptus cinerea, vi que es de todas las especies vegetales que he buscado en mi vida en Wikipedia la que tiene la distribución más diminuta, que son en tres puntos concretos de Nueva Gales y Victoria en Australia. En serio, si os vais a eucaliptus cinerea en Wikipedia, echáis un ojo al mapa y veis las pocas zonas en rojo que hay, que es de donde viene esta planta. Y yo, pues como no tengo mucha idea de todo esto y es una línea de cuestionamiento que en realidad se podría aplicar a casi todas las puñeteras plantas de las floristerías, pues no sé, no sé qué hacer con esta información. No sé cómo tomármela, pero bueno, yo ahí lo dejo. Y me preguntaba, mientras escribía el newsletter, estoy a tiempo de estudiar biología. Debería haber hecho ciencias ambientales, no lo sé. En fin, que si os da curiosidad os podéis ir a tinyletter.com barra miriam-navarro-prieto y si vais al archivo de este último newsletter, pues encontraréis ese bodegón que creo que está bastante bien, aunque me hayan planteado muchas cuestiones. En fin, ya sabéis que me gusta indagar un poco los nombres vernáculos o comunes de las plantas. Y el eucaliptus cineria también es conocido como manzano de arguile o argyle, no sé muy bien cómo se pronuncia. También eucalipto dólar en México y mi favorito, eucalipto plateado, que es un nombre sencillo, pero me sugiere leyendas, fantasías, parajes ignotos. Bueno, en Argentina también se lo llama, en un giro más antropo-pragmático, eucalipto medicinal. Y, por cierto, esto en el artículo en castellano no lo ponía, pero en inglés sí, y me parece un dato importante, es que el pueblo Uirat-Yuri de Nueva Gales del Sur llama a esta planta Gunhai, o Gunhai, no estoy muy segura de cómo se dice. En cualquier caso, si es una planta nativa de allí y ellos son el pueblo nativo de allí, creo que tiene sentido saber cómo lo llaman. Por cierto, a la persona que escribió el artículo en castellano de Wikipedia de esta planta, tengo que decirle un par de cosas, porque... Y dejadme que os cite de la Wikipedia. Es un árbol mediano a grande, con la corteza áspera, ancha, fibrosa, longitudinalmente surcada, café rojizo a café gris, persistente en el tronco y ramas más largas. Guau, ¿no? Así que, persona contribuyente de la Wikipedia, me caes bien, espero que estés escribiendo más poesía, y digo más, porque esta descripción ya es poética rabiar. Por cierto, cinerea viene del latín y significa de color gris ceniza, por esa especie de recubrimiento grisáceo que presentan las hojas, que no he conseguido retratar del todo. En mi bodegón es una lástima, pero os pido que miréis una foto, porque es bastante alucinante. Pero... ¿Veis lo que os decía? Es material de leyenda esta planta. Quinto y último punto, Greg y las hipérboles. Ya os he hablado un par de veces del taller de escritura de mis amigues Greg y Carly, que se llama Sunday Spoons. Lo hacemos todos los domingos y... es bastante maravilloso. Ay, de verdad que ya sé que le hago mucho la pelota a mis amigos, pero es que está muy bien, os lo recomiendo. Hay un enlace en la versión escrita del newsletter. Cualquiera se puede unir si sabéis... si entendéis inglés y podéis escribir en inglés. Y hacemos ejercicios de escritura. Siempre hay uno más breve en torno a una figura literaria, como en este caso, que fue la hipérbole. No sé si fue la semana pasada o la anterior. Y después hay un ejercicio más grande, que... bueno, más largo, que suele ser sobre un tema y ahí simplemente desarrollamos. Bueno, todo esto venía aquí. Cuando Greg nos sugirió trabajar con hipérboles, pues yo escribí un poemita que me gustaría traduciros y compartiros un fragmento. Ya sabéis, aquí solo os voy a leer la traducción al castellano, pero podéis ver la versión en inglés en el newsletter escrito. Vale, allá voy. Como la carta 9 y medio del tarot. Sí, ese es el número exacto de veces que me he divertido este año. Divertido como el funeral más católico. Y esta vida de fiestas me está dejando agotada. Más agotada que las palabras que me saco como dientes de cansancio de mi boca cansada. Y ya está. Ese es el mood ahora mismo. Ese es el estado de ánimo, ¿qué tal? Eso es todo por ahora. Os aconsejaría que echarais un vistazo también al final de la versión escrita porque se me ha ocurrido terminar con unos emojis que quedan bastante adorables. Y me he inspirado un poco en Rachel Steven, que es una escritora que admiro mucho y tiene un newsletter muy adorable. Y es todo. Recordad que os podéis suscribir en Tiny Letters. Podéis echar un ojo a mi archivo para ver las ediciones anteriores. O bueno, también podéis mirar mi Spotify, YouTube, Anchor. Ya sabéis, buscando Luto de Hormigas o Miriam Navarro Prieto. No tiene mucha pérdida. Y por último, ¿te gusta lo que cuento y crees que le podría gustar a alguien que te gusta? ¿Por qué no intentas camelártelo con uno de los poemas sexys que he compartido? Como el del final de mi entrega. Te reto a enseñarme las palmas. Y ya de paso, dile a esa persona que se suscriba. Y eso es todo. Ahora sí que sí, me dan ganas de despedirme como Ter, la YouTube. Así que, ¡bueno, adiós!